Muy buenas tardes, en nombre de la comunidad del Instituto de Ciencias Naturales, me complace dar reinicio a nuestro habitual jueves de la biodiversidad, es un espacio académico que reúne la intención de tener expositores que expongan trabajos de mucha relevancia en el país en el tema de biodiversidad y ambiente. En esta oportunidad retomaremos también la transmisión en directo por internet, lo que magnifica un poco los objetivos de este espacio académico. Aprovecho para presentar al profesor Orlando Rangel en esta exposición sobre la riqueza y la diversidad ambiental en ríos y sistemas asociados en Colombia. El profesor Orlando Rangel realmente no necesita mucha presentación, pero para mí es muy grato dejar en testimonio su importante participación en todo lo que tiene que ver con las temáticas alrededor de biodiversidad y ambiente en el país. Realmente es una autoridad en temas ambientales y ha representado a la universidad en estas temáticas. El biólogo hoy de la Universidad Nacional hizo estudios doctorales en la Universidad de Amsterdam, editor de la revista Caldacia, una revista de mayor tradición en el tema de la biota colombiana desde 1940 y editor de Colombia en diversidad biótica. El perfil de profesor Orlando Rangel es un perfil muy amplio, de tal manera que no me va a extender en esto y solo le agradezco su importante participación. Gracias. Muchas gracias, Germán. Bueno, sí, ya llevamos siete minutos. Yo no quiero que se me vaya. Como dice un amigo mío, aunque los alumnos de mi curso de biodiversidad y del módulo de plantas en ecología de ríos van a recordar sus clases, pues para otros no. Entonces, quiero aprovechar todo el tiempo. Bueno, esta charla estaba originalmente programada para un taller internacional que organizó el profesor John Donato en el mes de marzo. Desafortunadamente fue imposible asistir. Entonces, como dicen en mi tierra, volador hecho, volador quemado, ya con la charla preparada, pues yo quería un auditorio y les agradezco inmensamente. La mayoría de cosas que voy a decir ya están publicadas y están disponibles en este portal Colombia Diversidad Biótica, donde te pueden bajar. Bueno, vamos a hablar de la riqueza y diversidad en ríos. Como en resumen decía, pues la riqueza y diversidad en ríos es muy monótona, muy aburrida. Los ríos amazónicos y los ríos del chocó biográfico, los otros son muy pobres. Así que entonces voy a hacer una especie de mezcla, metiendo de una parte muy importante que está relacionada con los ríos, que son los sistemas de mitigación de esos caudales, que son las sierras, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito de generalidades, del ciclo del agua, volverles a insistir a ustedes, quitarles de la cabeza algunas cosas que les han metido, de que el agua es un recurso inacabable, etcétera, etcétera. Hablarles un poquito de cuál es el problema que tenemos en cuanto al recurso hídrico y terminar colocando unos puntos de reflexión. ¿Quién me va a ayudar? Andercito me ha dicho que me iba a pasar la depositiva, ¿no está? No ven, hay que ponerle falla. Andrés, ¿qué hubo? Bueno, un minuto máximo, Andrés. Bueno, lo primero es una parte del mapa de Colombia, porque somos un país tan rico en agua y un país entonces tan rico en ambientes acuáticos, aunque parezca perogruyo. Son cosas muy simples para explicar. La orogenia andina nos premió entonces con tres ramales andinos para hacer un sistema de macizos individuales. Fuera de eso, como tenemos dos mares, entonces tenemos la fuente de vapor de agua básica a la mano. Y fuera de eso entonces tenemos una serie de condiciones topicias, montañas donde se originan altas energías y planicien donde esas altas energías se disipan. Y al disiparse esas altas energías se originan entonces muchos ambientes que sirven para mitigar esos caudales. Por eso, esencialmente, somos un país tan rico en agua y tan rico en ambientes acuáticos. La depositiva está el ciclo del agua. Es decir, te he querido colocar el ciclo del agua para recordarles algo. Es decir, el agua es un recurso natural recargable y cumple un ciclo. Cualquier interrupción de ese ciclo, de cualquier parte del componente, va a repercutir sobre el sistema. Y cuando se interrumpe parte de ese sistema, empiezan los problemas. No es cierto que es inacabable, etc. Tenemos la fuente de vapor de agua, que es el mar especialmente, pero también están los ríos, los lagos, las ciénagas, etc. En la alta montaña, los glaciales, los nevados, etc. que nos ofrecen agua y nos ofrecen en su dinámica ambientes propicios para que se desarrollen todos estos sistemas acuáticos. De tal manera que se crea un ciclo. Cada uno tiene un aporte. Los ríos necesitan de esos aportes y una vez que esos aportes se descontinúan, pues los ríos reducen su caudal y en algunos casos llegan a problemas drásticos. Igualmente cuando aumentan, entonces cuando tienen más nos acordamos de todo lo que es la ecología de los ríos o los procesos de las amenazas. Como somos un país montañoso, los problemas que se presentan en el norte del país todos los septiembre y todos los octubres y todos los noviembre se presentan igualmente en otras partes, estrandinas, por ejemplo, en la Amazonía, en el Chocó. Lo que pasa es que no hay tanta gente y entonces no nos enteramos. Pero un pluvial, como el del 2010, si hubiera pasado en la Amazonía hubiera sido completamente desastroso. O si hubiera pasado un pluvial de pluvial de Chocó, lo mismo. Pero como no hay tantas poblaciones, pues no nos enteramos de las repercusiones. En el Caribe nos enteramos porque son áreas muy pobladas. Entonces vamos a ver bajo este precepto que el ciclo del agua es netamente un recurso recuperable y que para que esto se continúe necesitamos que la mayor parte de los componentes del sistema sigan funcionando. Bueno, relacionado con el ciclo del agua está lo relativo a los ambientes de depósito de información de las pantanas, de las ciénagas, de los brazos, etc. Y de la acción permanente de la fisiografía sobre todo lo que es el sistema de ríos y ciénagas que ayudan a mitigar sus caudales. En la diapositiva de izquierda, en la diapositiva, perdón, en la parte izquierda está lo que es un esquema básico del sistema montañoso con una figura tomada de una contribución del profesor Alexis Ramillo. En la alta montaña nuestra pues tenemos el glacial como una fuente básica para todo lo que es el moderado en la alta montaña y originar todo lo que son ambientes donde se van a desarrollar procesos acuáticos en la alta montaña. Se van a originar corrientes. Los tres grandes ríos nuestros nacen en la alta montaña, tienen una fuente básica de allí y en la medida en que captan otras corrientes se van a formar dentro de los ríos más grandes. Hay una cosa lógica, en la parte alta de nuestra montaña la energía es muy alta, los ríos crecen encajonados, tienen mucha velocidad, hay poca posibilidad de que diverjan, que divagan, es decir que formen llanuras de inundación. Hay un mecanismo geomorfológico que es todas estas partes de colubio y de pan, de movimientos que ayudan a que se transporte material y también se transporten pues entonces las corrientes hídricas. En el caso por ejemplo del Caribe y la parte del mar de la medio, Alexis también ha ilustrado muy bien como es el proceso de relación entre todos estos colubios y todos estos procesos geomorfológicos que se vienen desde la montaña hasta la parte baja, hasta la parte plana y entran en acción con los grandes caudales, con los grandes ríos y en algunos casos estos colubios son apresados por las grandes corrientes y se originan ciénagas, rechazamientos que ayudan a mitigar el caudal, de tal manera que la geología, la geomorfología y el proceso histórico de conformación de nuestro sistema andino tienen una honda de repercusión en el origen de los sistemas acuáticos del país. Como estamos en el sistema andino no nos recatamos mucho del asunto en cuanto a cuáles son las unidades geomorfológicas en el sistema ocular. En la parte de Estrandina, en el Amazonas, el asunto es un poquito más fácil de entender porque estamos en una llanura y entonces en la llanura vamos a ver que el río tiene un cauce, que va a haber una serie de complejos de orillales que en unos momentos el río cambia y entonces deja unos cauces abandonados, les quedan las madres viejas de la norinoquía o las cochas de algunas partes de la Amazonía, que tenemos una gran zona que es la cuenca de inundación o la cuenca inundable que ocupa entonces toda la llanura meámbrica y otras zonas donde puede existir inundación por parte del cauce principal y que en esa compleja geomorfología se pueden originar zonas de diques, son asistencias de pantanos que están sujetas a inundaciones periódicas por rebase o por rebol, y todo esto está enmarcado entre las terrazas aluviales, es muy clásico. Igual se presenta en el río Magdalena, el asunto es que en el río Magdalena toda la llanura inundación que esa parte ya está transformada y entonces nosotros nos percatamos del asunto. Esto es la parte normal y esto es lo que normalmente tenemos que esperar que se presente cuando hay un fluvial, es decir, cuando el caudal recuerda máximos históricos, el río entonces recupera. En los periódicos de esta semana han visto que pasa con el elba, el danubio, el río Moldavia, etcétera, en buena parte de Europa, simplemente pues llanuras aluviales han sido habitadas, han sido transformadas, etcétera. Para ellos es muy fácil recuperarse porque son países ricos, para nosotros cada vez que nos pasa esto es una tragedia. Bueno, los ambientes acuáticos, ok, esta es una diapositiva que utilizo en mis clases, entonces, algunos ambientes acuáticos son directamente de origen fluvial, ok, tienen un origen y una relación permanente con los ríos, ok, entre esos están los restos de cauces, las madreviejas, el represamiento de un cauce, por ejemplo en algunos casos como el humedal de Jagoque, el represamiento de la vieja quebrada ruda, hicieron los muiscas, puede ser un cauce de excavación retrógrada de un río, por ejemplo, el caso fantástico de la Ciénaga de Zapatosa, la Ciénaga de Zapatosa es como un delta interior, en los deltas el mar se mete, viene un río que tiene poca profundidad, y entonces hay esta influencia tan fuerte. Un caso parecido pasa aquí en Zapatosa, el río César va muriendo y el Magdalena, con un centro anticaudal, lo hace retroceder y lo hace conformar una especie de delta, ok. El cauce ha afilado una zona de inundación, el caso por ejemplo del río Bogotá, aquí en la sabana, en algunas partes del norte, y la zona de inundación natural de los planos aluviales, ok. Otros orígenes son excavaciones producto del avance de las lenguas glaciales en la alta montaña, todas las ciénagas, los pantanos, todos los asociados con los ríos en la alta montaña, está netamente relacionado con las excavaciones mecánicas de las lenguas glaciales, y en el caso de los lagos más grandes asociados al río, se está asociado con la fase de levantamiento de las cordilleras, ok. Bueno, ¿cómo estudiamos nosotros la biodiversidad en todos los objetos de estudio? Ya la mayoría de ustedes están familiarizados, utilizamos los niveles, el nivel alfa es las especies, en este caso las especies vegetales, el nivel beta son las comunidades, creemos, a fe ciega, como si fuera dogma, que sí es posible reconocer las comunidades vegetales, es decir, que hay relaciones de competencia que se manifiestan en conjuntos comunitarios, entonces esa es una filosofía, la aceptamos, y creemos también que estos dos sistemas más, conocer las condiciones de geomorfología, de la acción de los caudales, para el caso del ambiente acuático, nos permiten entonces diferenciar ecosistemas, eso es lo básico que hacemos. Bueno, entonces voy a dar una visión al asunto, formando las plantas acuáticas. Bueno, en la alta montaña, en la alta montaña, más o menos por definición, decimos que es todas las localidades por encima de 3.000 metros, otros autores dicen que 2.900, otros que 2.800, podemos decir que 2.800, 2.900, hacia arriba, hasta la parte nival, esa la llamamos la alta montaña. En la alta montaña, la parte superior, antes de las nieves, es el páramo, ok. En el páramo, entonces tenemos zona baja, que es el subpáramo, el páramo medio, el superpáramo, el superpáramo, ok. En el páramo, pues el inventario de las comunidades está bastante realizado, ahora simplemente estamos en la fase de pulir ese inventario, más o menos tenemos un inventario de 295 comunidades para el páramo, de las cuales que nos interesan en la charla están los tipos de vegetación netamente acuática, como esta por ejemplo, o tipos de vegetación asociadas con ambientes acuáticos, como por ejemplo estos cojines duros de planta agorrigia, o unos cojines más duros de un distrito de unos cojines, etc. De tal manera que en el páramo tenemos 46 tipos, en la vegetación acuática y de pantano. ¿Cuáles son las familias que tenemos en la alta montaña? Y el inventario. Siempre que me escuchan a mí, pues van a escuchar cifras, ¿no? Yo no hablo de inventario y de diversidad que somos ricos, porque yo lo digo yo. Yo soy muy categórico, yo lo digo es con cifras, ¿no? Así se entiende uno muy bien. Entonces, en la alta montaña, de acuerdo con nuestro inventario, que es preliminar en la parte de plantas acuáticas, tenemos registros de 167 especies, de 181 género y de 37 familias. Las familias aquí desde la A, las piáceas hasta la X-iridácea, pasando por algunas muy conocidas, otras menos conocidas, por ejemplo las apiáceas o unbelíferas, las eriocauláceas, las hidrocaritáceas, las lentibulariáceas, las potas monotonáceas, hasta las iridáceas, que también son comunes en las zonas estrandinas, como en los llanos. Respecto a, ¿cuáles son las familias? ¿Cómo es la expresión de esa riqueza? A nivel taxonómico, en la diapositiva, pues se muestra cuáles son las familias mejor representadas en el componente de plantas acuáticas, plantas que viven en cubetas, que viven a la orilla de los ríos, o que viven en ambientes en donde el nivel freático siempre está por encima de la superficie, ¿ok? Es decir, siempre hay una zona inundada, permanente. Eso es lo que definimos como ambientes acuáticos. Entonces tenemos la familia de las asteráceas, que son las dominantes también en la parte continental, la familia de las hiperáceas, uncasia, acoáceas y pótamosetonáceas, que ya son más restringidas a ese medio. Y entre los géneros tenemos el género cares, que es el más común, el más dominante, el más frecuente. Buena parte de las comunidades vegetales del páramo en el pantano están dominadas por cares. Hay unas unidades superiores en las cuales siempre figura una especie de cares como especie dominante de las unidas. El género fungos, el género isoetes, que es muy importante en la charca entre la H2, etc. y el género potamujer. Estas son las anorámicas en lo que son los cojines de plantas vasculares con plantago en una laguna aterrizada por completo en la cordillera central de Colombia. Bueno, la media montaña, la media montaña es de 2800 hasta 2200 o 2300, la región andina propiamente dicha. Allí tenemos estudios en algunas zonas muy bien documentadas, por ejemplo, o inclusive hasta Tremil, Lago de Costa, la zona de Fúquine, Laguna de la Herrera, Laguna de Ubaque, etc. A mí se me olvidó mencionarles al principio que uno de los puntos de amarre de nuestro estudio es diferenciar las comunidades vegetales. Las comunidades vegetales nos sirven para relacionar la riqueza a nivel de especie y es la base para definir ecosistemas. Entonces, en mi charla siempre yo voy a hablar primero de las comunidades vegetales, porque ese es un cerdo. Ustedes por favor me disculpan ese cerdo. Entonces, en la media montaña tenemos como representante de la Laguna de la Herrera, ya muy transformada, completamente transformada, ya de laguna le queda solamente la L. Una vista de la Laguna de la Herrera y las comunidades acuáticas relacionadas con el sujeto de la China. Por ejemplo, aquí los funcales, el funco redondo, el chenoflex, el anterior, el circus californicos, los tapetes flotantes de Guchón e Ichornia, que es un colonizador reciente en los ambientes andinos. Ichornia naturalmente no está en los andinos, eso se lo vemos a algún coleccionista o algún profesor distraído de laboratorio que dejó escapar algunos bulbos y se fueron para allá. Ligno Charisi, el famoso bichón. Tenemos en la Laguna de la vegetación serofítica y aquí un poquito los restos de los bosques más bonitos que tuvimos en la llanura luvial de la media montaña, que son los bosques de sauce, de sale humboldtiana, que son bosques de amplia distribución desde el sur del Perú hasta el norte de Suramérica. Siempre mostrando la misma ecología. Bueno, la media montaña también podemos decir que ciénagas o pantanos o chupas asociadas con, por ejemplo, el río Bogotá, son representativos de la condición que hay en la media montaña. Este es el caso del río Bogotá y los humedales urbanos. Se ha gastado mucha plata en eso, han recibido bastante atención. Creo que es bueno, porque en los últimos diez años se rescató mucho de eso, varias campañas, etc. Nosotros trabajamos durante cuatro años en la humedad de Jaboque y se produjeron muchas cosas, muchos artículos, etc. Desafortunadamente el libro integral no lo pudimos publicar todavía. Bueno, de estos humedales asociados al río Bogotá, por supuesto, el río Bogotá, pues como ya las condiciones son de completa muerte, pues no obterga ninguna vegetación acuática, ni sumergía, ni en laizada, ni nada, sino simplemente en las orillas, pues hay en algunas partes restos de lo que son los bosques de la llanura luvial, los bosques de Alisson, de Anusa Cuminata, los bosques de Salir, un volteal. Pero en las humedales asociadas con el río sí se encuentra vegetación acuática, ¿ok?, y sí hay una buena riqueza. Esta llave, por ejemplo, es un perfil elaborado por General de Llano e ilustra de buena manera todo lo que es la zonación, es decir, la distribución según el nivel de la napa freática de la vegetación o de la serie de vegetación, desde la vegetación acuática sumergida propio de todo el sistema de media y alta montaña, dominado por representantes de Miriofilo o de Potamogetum, hasta la vegetación de pantano y de ribera, donde están los bucales y los totorales. Entonces se muestra la vegetación sumergida con Miriofilo, los camalotales, es decir, vegetación que algunos dicen anfibia, es decir, como que sí, como que no, raíces que se entrelazan, empiezan a tener muchos sedimentos, se forman catequesuelos, etc., y se forman como unos firmes, como unos tapones, ¿ok? Hoy en día tenemos que considerar la vegetación flotante porque es un amigo, invasor, la tarulla, Eichonia Crasipis, que llegó hace muy poco, unos 30 años a la media montaña, y después tenemos diversas combinaciones, herbazales con especies de polígono, polígono puntatum, rúmes criscus, rúmenos cruciforios, etc., y la vegetación de ribera, los puncales de xenoflectus y los totorales de cifales. Esta es una asomación que en el teatro ideal de los Andes de la Patagonia hasta Venezuela se debía presentar, ¿ok? Así, en esa forma. Vegetación de aguas profundas, vegetación de aguas medias, vegetación de la orilla. Cada vez que hay una interrupción, pues se presenta cambio. La humedad de Javoque, ese es el mapa de vegetación de la humedad de Javoque, y la humedad de Javoque es un clásico ejemplo de lo que sucede cuando se interviene un sistema de estos, ¿ok? Este es el mapa de vegetación de Javoque. Ustedes ven, entonces, que en algunos casos en el centro de la humedad, donde es el sitio más profundo, pues tenemos vegetación que debe estar aquí en las orillas, ¿ok? Entonces, ahí están los diferentes tipos de vegetación que se presentan en la humedad de Javoque, y es un ejemplo para ilustrar lo que sucede cuando se intervienen estas humedades por construcción de jarillones, por colocación de escombros, etc., Entonces, se cambia por completo la zonación. Entonces, las comunidades de ribera aparecen en el centro, las comunidades acuáticas desaparecen, etc. Algunas diapositivas de las principales comunidades en Javoque, que se van a presentar en toda la media montaña e inclusive hasta la alta montaña. Este que es el roncal de Xenoplectus, de Xenoplectus califórnico de Junko León, que se presenta en todos los lagos, lagunetas de media montaña. Inclusive hasta 3.000, 3.100 puede alcanzar. Es vegetación muy, muy, muy típica. Ustedes lo ven aquí, en todos los vallados que llaman los botanos aquí de la sabana, se encuentra lo primero que uno ve por los lados de los cementerios del norte, etc., ¿ok? Este que son los tapetes flotantes de Ichone, que como les dije son muy recientes en la mayoría de ambientes acuáticos de la media montaña. Algunos juncales, juncos secusus, que es muy típico también de la media montaña. Y vegetación ya un poco más particular, algunos cortaderales con especies de ciberáceas, con calitud uniforme, etc. Bueno, a manera de síntesis entonces, para la media montaña, ¿qué tenemos en cuanto a comunidades? Si sumáramos Tota, Huque, Nejavoque, Herrera como representantes, ¿ok? Por supuesto que van a quedar por fuera muchos, pero sí, sí, más o menos el asunto. Este, por ejemplo, es un típico caso que ilustre lo que es la sonación de todos estos ambientes. Todo esto debería haberse presentado en todas estas cienas, pero ya se acabó. Por ejemplo, las grandes extensiones de Almus Arluminata es la típica vegetación de la llanura aluvial, ¿ok? Y se extendía en todos, por las llanuras aluviales de los ríos de la media montaña, lo que pasa es que ya se acabó en todas partes, quedan muy pocas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en Herrera ya no hay, en Fúquenes tampoco hay, se está recuperando, entonces la mayoría son plantaciones, ¿ok? Bueno, pero en cuanto a la asomación que tenemos en la vegetación acuática, tenemos en todos estos ambientes asociados a ríos y a corrientes de la media montaña, entonces tenemos una vegetación acuática sumergida. La vegetación acuática sumergida que más en profundidad alcanza en Colombia son las comunidades de Characias del género Nitella. En algunos casos, donde tenemos más datos, en el lago de Tota pueden llegar a 20 metros. La literatura, los libros clásicos dicen que por debajo de, por mayor de 8 a 10 metros, ya la línea acuática no permite que haya fotosíntesis y que después no podía existir vida vegetal. Bueno, hemos medido durante varios años con diferentes aparatos y siempre da 20 metros cosas excepcionales. Que vuelve a consolidar la presunción que tenemos que la biología tropical y la ecología tropical pues tenemos que documentar a nosotros. Bueno, donde están las comunidades de Nitella, luego ya cuando estamos un poquito más cerca a la orilla, entonces empiezan las comunidades de Portamujetum, Connajas, las comunidades de Millofilum, y comunidades flotantes de Diasola, de Legna, y las comunidades de El Bouchon, Sabanero, de Lignobium, de Ligazos. Las comunidades semiarraigadas, los camalotales de Bidl, y las grandes formaciones con clavitos, de Lugbilla-Pretroides con diferentes combinaciones. En la vegetación de Pantano, que aquí o por aquí ya, entonces tenemos casi siempre las grandes formaciones dominadas o por especies de polígonos o por especies de rumes. Ok? Y en la ribera ya vamos a encontrar entonces los puncales de punco redondo, desde el recto californico, que es una unidad que están todas, a lo mejor de todos los Andes, desde Bolivia inclusive, parte de Argentina, el tipo de latifolio, y en la llanura luvial también tenemos tipos de vegetación de amplia distribución, los bosques de almas acumulatas que van hasta Argentina, los bosques de sal y congulcana también que van hasta el Perú, los que vienen del Perú, como quieran. En la parte de media montaña no tenemos muchos datos, tenemos datos escasos. La vegetación es asociada con ríos y con sistemas asociados, por lo tanto los tapetes de Ichornia tracípes y tracípes en su ambiente natural. En Ichornia, los tabullales son propios de las tierras bajas. En la vegetación realizada, los dramanotales de Pasto a los Reques, que son como el Espíritu Santo, entonces están en todas partes. En la vegetación de Pantano, también tipos de vegetación de amplia distribución, los pastizales de Menagnes, Aples y Caule, el matorral de Miconia, entonces el basal de la Boca Chica, el cañal de Nicolata, el pastizal de Lercia, y en la vegetación de Rivera vamos a tener los cañales de Inerio, y un muy importante, que es el matorral de Tesaliente y Grifole, el alicio de Clima Caliente. Bueno, cuando ya pasamos a otro escenario, al Caribe, ¿y qué tenemos en el Caribe? En el Caribe, entonces vamos a tener una zona donde se va a disipar mucho la energía que vienen transportando los ríos, ¿verdad? Alex Jaramillo propuso estos esquemas para explicar entonces cuál es la relación entre los ríos y sus medios de mitigación de caudal, la ciénaga, ¿verdad? Los ríos cuando van con tanto caudal, para mitigar ese caudal, como se dice, ¿qué hago con tanta agua? pues originan caños, ¿ok? originan caños, y estos caños se numeran dependiendo del volumen. Ese es el gran problema de nuestra ingeniería, los ingenieros nuestros, lo primero que hacen es ¡pum! pasar una carretera y seccionar los caños. Por supuesto, al momento en que se recupera la historia del río, pues vienen los grandes problemas, ¿verdad? Matan las ciénagas y dañan todo lo que es el río haciéndole una configuración de obra civil. Lamentable, eso lo vivo diciendo en muchos foros, y a mis colegas de ingeniería, hay que estudiar algo de ecología regional, para decirle a nuestros hijos civiles que el asunto no es la línea recta, y listo, hay que mirar, ¿ok? Entonces, esos sistemas de caños ayudan a mitigar los caudales, y en ese sistema de caños, entonces, se originan ambientes sobre los cuales la diversidad vegetal va a prosperar. Bueno, en el Caribe, que es una de las zonas que tenemos mejor documentada, tenemos estos ambientes acuáticos, fluviales, es decir, netamente, la acción del río, ¿sí? Aquí, todo lo que es la llanura e inundación, por supuesto, es la llanura e inundación de todos los ríos de las zonas pobladas, está completamente transformada, o por carreteras, o por barrios, etc. Entonces, al pobre río ya no le queda casi sitio para expandirse, ¿verdad? Bueno, tenemos un ambiente fluvio, lacustre, por ejemplo, ya una especie de delta, cuando entra el mar, viene el río, entonces se va formando una especie de laguitos, ¿ok? Y tenemos un ambiente netamente, eh, eh, lacustre, por ejemplo, la ciénaga de Zapatosa, eh, con su cubeta, su zona de llanura lubial, y su poste de tierra. Bueno, entonces, en el Caribe, tenemos muy bien documentada, trabajamos varias veces, hay un estudiante, doctorado, haciendo su tesis, la vegetación acuática del Caribe, entonces, tenemos muy buena información, varias, varias publicaciones se han hecho, otras están a la espera, entonces, vamos a tener estos, estos, estos ambientes, este es el río Sinú, por ejemplo, y por supuesto, la vegetación de Ribera, es muy cortica, muy, 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 está muy restriptida, solamente están ramas locales, con Patalú, y, eh, los bosques de la llanura lubial, algunos bosques con Samanea, Samán, con el Campano, etc. La vegetación de la llanura lubial aquí, por ejemplo, ya en plena época de aguas altas, entonces, hace que la diversidad y la riqueza, pues, cambie, eh, asociada con estos pulsos. Una típica ciénaga, asociada al río, eh, en este caso, eh, al río, eh, Sinú, en Córdoba, entonces, tenemos un tipo de vegetación, muy rico, asociado, en otras partes, por ejemplo, en, en Venezuela, en los llanos de Venezuela, en el, en el, en el delta, de Lorinoco, eh, lo que nosotros tenemos aquí, asociados a las ciénagas, ellos lo tienen asociados a los ríos, los matorrales de Simeria Paniculata, que lo llamamos aquí, mangle, ok, los mangles de aco dulce, algunos herbazales, eh, típicos, de estos ríos, como, eh, los herbazales de Polígoro Nispios, de Tabaquillo, eh, este, que es el, el herbazal de Talia Paniculata, eh, eh, asociados también, a ciénagas y a ríos, muy importante para todo lo que es la economía pesquera, de los ríos, de hidraciana, que es verdaderamente una, una, una dispensa, una puente en ochenta, y es, eh, eh, típicamente estacionada, no, la primera vez que yo vi esto, dije, ay, un cultivo de maíz, y dejaron la soca, no, era, en época, de aguas muy bajas, de sequía, todo lo que era la extensión de, de Talia Paniculata, y estos son, los bosques de llanura, alubial, ya muy, muy, muy deprimidos, muy, eh, 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 restringidos, en parte, de río Zaporte, y de río Sinú, bosques de, eh, eh, con especies de casearia, que son muy, eh, importantes, en, eh, la nutrición de, eh, de los peces. Bueno, para el Caribe, entonces, ya tenemos, un, un aspecto, más importante, eh, 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 algunos de ustedes saben que nosotros trabajamos la pitosociología, la pitosociología es una ciencia, que, eh, eh, cree en la clasificación, es decir, que se pueden hacer clases, que se pueden diferenciar, que unos son dominantes, que los otros no, y que uno tiene relaciones de parecido, y que ese parecido puede ser morfológico, o puede ser genético, etcétera, etcétera. Eh, la vegetación acuática es complicada, detectar las relaciones pitosociológicas, porque, los puntos de inundación, a veces, eh, introducen muchos cambios. Pero eso lo estamos aprendiendo, con el método de ensayo y de ropa. Entonces, ya, poco a poco, va. Entonces, para el Caribe, todavía no hemos podido definir bien las unidades pitosociológicas, entonces, aprovechamos, y hacemos una clasificación con el concepto de gran formación, es decir, una, eh, eh, comunidad, de plantas que comparten un carácter fisionómico firme, independientemente del sitio. Ok. Entonces, hablamos en la vegetación flotante, de la gran formación, de los tapetes, dominados por hechones, y hechones percipes, y pum, un montón de combinaciones. Ok. La gran formación, de Luzvigia el Mintorrisa, los clavitos. Allí, aquí era Luzvigia el Trefoides, allá hay Luzvigia el Mintorrisa. La gran formación de Nectunio del Asia. La gran formación, de los gramos lotales del Paz Palorate, con diferentes comunidades. Ok. La gran formación de Mimosa Pigra, con diferentes comunidades. Y aquí un poquito, una ilustración de que el pulso inundación, eh, siempre causa una divergencia, en cuanto a la fisionomía del aspecto, y en cuanto al valor de algunas comunidades. Bueno, en la llanura luvial del Caribe, entonces, la gran formación, son los manglares, los manglares de agua dulce, ¿no? No los manglares de agua salada, con simeria paniculata. Estos manglares se encuentran también, en Asia y en África. Ok. Es una cosa, eh, muy espectacular, para el punto de vista, de comparaciones fitogeográficas. Eh, eh, comprende entonces, eh, o incluye, esta gran clase, palmares de palmerata, bacterguinensis, palmares de, 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 misto de bactrisis y simeria, bosques de filandos, pimiento, filandos del che, y simeria paniculata. Y lo curioso es, que en algunas de estas ciénagas, eh, eh, se repite la ecología que se presenta, en grandes ríos. Por ejemplo, el río Orinompo, en su parte final, presenta una sonación similar, a la sonación que tenemos en la ciénaga. Es una cosa, para pensar, eh, como se repite. Pero eso nos reafirma, ¿no? No hay mejor indicador, de las condiciones ecológicas, que las especies, y los peyes, se manifiestan con sus individuos, y estudiando las cosas en el campo, a veces, tienen mejores resultados, que con un montón de aparatos. ¿Ok? Bueno, los bosques de finantos, eh, el pimiento, los bosques de cocoloba, eh, y algunos bosques, de más amplia distribución, como el bosque de aluna clara, eh, la llena luvia, los palmares de macrolobio, ni pertollini, que ya, me hacen mucha semejanza, con condiciones continentales. Y ya, en una parte, muy cercana a los ríos, y muy relacionada con los ríos, están los playones, la vegetación que se origina, en el momento en que, quedan al descubierto, en aguas, eh, bajas estos playones. Entonces, la gran información de, eh, eh, los cervazales, eh, matorrales, con altamisa, ambrosia peruviana, y serrano campechense, que comprende, diferentes combinaciones, muy características, en el caso del Caribe, pero que, estamos viendo que igualmente, tienen representación, en otras partes de Colombia. Bueno, el, el, el inventario, entonces, que se toma la biodiversidad, las plantas acuáticas, para el Caribe, pues nos permite, más o menos decir, que hasta el momento, tenemos, eh, en registro de 55 especies, en, 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 en el, la cubete, en el pantano, en la llanura lluvial, cerca de 400 especies, las familias más dominantes, en, en el medio acuático y pantano, las familias más dominantes, en la llanura lluvial, los géneros más, eh, ricos. Eh, en el Caribe, tenemos un ambiente, también muy importante, que son los estuarios. En, Denis Cortés hizo su, su, su tesis de maestría, sobre los estuarios, sobre la vegetación de estuarios, de la bahía de Cispatá, es un caso muy particular, muy, muy lindo, eh, que ilustra, lo que es, eh, de una transgresión marina, en los últimos, eh, mil quinientos años, ¿no? Hace mil quinientos años, no existía esto. En los últimos mil quinientos años, el mar, eh, avanzó, hizo retroceder el sino, eh, que cambió de curso, claro, un proceso de, retroceso de sino, que cambió, claro, porque el mar tiene más fuerza, tiene más tabla, etc. y se originó, entonces, puñas salinas, que originaron todos estos manglares. Eh, en estos manglares, pues, ya, la caracterización de la vegetación, nos ha permitido decir que, hay una gran formación, de bosques de manglares, dominados por el mandre rojo, rizopora mandre, con diferentes combinaciones, manglares de, eh, rizopora con este, manglares de rizopora, con pericelio rizopora, el piñuelo, manglares de rizopora, con la biceña germines, manglares de rizopora, con la angular y la trascosa. Y también, hay una combinación de rizopora mandre, con picos de endrocia, es decir, una especie más, de agua dulce, de pantano, más que todo, bosques pantanosos también. Y, eh, eh, curiosamente, encontramos, eh, broería copaípera, el cativo, tan típico del chocoao, y del monetario en medio, antes de que, el ferrocarril, acabara con esos bosques. ¿Ok? Pero, la riqueza está representada aquí, en nuestra familia. Los géneros más ricos, tundilla, fricos, así que, bueno. Así que, bueno, el otro escenario, es el chocó biográfico. Bueno, el chocó biográfico, ya todo está publicado, en un libro, cuatro, de la serie, Colombia y diversidad biológica, lo pueden, eh, eh, mirar por internet, los que no quieren, a veces, los obsequiamos, algunos de los libros que nos quedan. En el chocó, Silvio Zuluaga, por ejemplo, del departamento de biología, es un excelente trabajo aquí, en el norte, en el parque de los catillos, y es una asomación fantástica, que nos ha permitido, entonces, extender el asunto, para nosotros, en el chocó, tenemos dos sitios, excepcionales, para entenderlo, de la vegetación acuática, que es el norte, con todo lo que es la zona, eh, del río Atrato, la llanura rural del Atrato, y el sur, con todo lo que es la zona de la llanura rural del Padilla. La gran diferencia, es que aquí, no hay una barrera, geográfica, una, una cordillera, eh, y entonces, hay, acción del mar, y del agua dulce, mientras que aquí, si hay una acción, de una cordillera, que, me ahita, todos estos ambientes, de la acción, del agua salina, ¿ok? Por supuesto, en el chocó, la diversidad, de los ambientes hídricos, es mayor, que en cualquier parte, eh, hay de todo, eh, tal vez, cuando estudiemos, con más detalle, el Amazonas, podremos decir si se acerca, pero hasta ahora, la diversidad del Amazonas, es abrumadora, en tanto, en ambientes de la llanura rural, como, en ambientes, semipantanosos, etc. Mis estudiantes, se acordarán de esta diapositiva, entonces, para el sur, en las zonas de estuario, pues tenemos todo lo que es la zona, con los manglares, y luego, unos tipos de vegetación, muy importantes, únicos, excepcionales, que son los guandales, estos guandales, son más o menos, unos cinco, o seis tipos, especiales, son bosques, de la llanura de inundación, de zonas con agua permanente, casi que rodales puros, eh, algunos muy famosos, son los natales, pero desafortunadamente, por su condición, de casi rodales puros, condenados, a la extinción, al exterminio, porque, el afán maderero, predomina, sobre cualquier otra cosa. En el norte, aquí, entonces, tenemos la acción del río Atrato, que nos crea una acción como esta, eh, vegetación acuática, vegetación sobre los bacines, es decir, en la medida en que, el sedimento se va cargando, eh, la zona de rebarse, creando una zona de inundación permanente, que es lo que ilustra, por ejemplo, el famoso Tapón del Darien, ok, y sobre ese Tapón del Darien, hay una comunidad muy típica, que son los famosos arroacachales, y luego viene entonces, una acción que incluye, bosques, por ejemplo, como los cativales, o como los bosques de Machare, de sinfonía globulífera, los tangareales, ok, esta es una foto, eh, aérea, eh, tomada, eh, por Henry de Llan, el río Atrato, eh, el, el Tapón, el Tichonia Crasipes, el Arracachal, el Arracachal, con un Tichal de Belén, estos bosques pantanosos, con que se volvieron a un micaco, si, y esto, todo el famoso Tapón del Darien, esta es la formación típica, como una síntesis, entonces, de todo lo que es, la vegetación asociada con ríos, eh, 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 pantanos, y ciénagas, en el, en el, en el Chocó, tenemos entonces, eh, tipos de vegetación, desde los, eh, que se establecen en la zona estuarina, con los diferentes tipos de manglares, el manglar de la risáfora, más a la acción del mar, el manglar de la agua muscularia, más relacionada con la acción del agua dulce, eh, 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 aquí en el norte, los famosos palmares de Mauritiela, la macroclada, en los bacines, y, eh, eh, a, eh, a lo largo de toda la zona, eh, eh, fantásticos tipos de vegetación acuática, justamente, asociados a los comodos guandales, eh, eh, el guandal de, eh, el guandal de, eh, el guandal de, eh, los guandal de, eh, los guandales de, eh, eh, los datos que tenemos sobre el Chocó, pues, no dan cifras abismales, que no las he incorporado todavía, porque, es lógico, las cifras son demasiado abrumadoras, y uno dice, será cierto, o será solamente artificio, de, de los datos de conexión, tenemos que ir a campo y comprobar. Es decir, de acuerdo con estos datos, pues, tendríamos más o menos en pantano, más de 0, en el lugar cerca de 1,500 especies, que es bastante, bastante alto, el número. Eh, en, en comunidades, que sí estamos un poquito más seguros, tenemos esto, entre comunidades en pantano, 17, perdón, en estuario, 17 en pantano, 21 en llanura en el lugar, en total para 86 especies, estas son fotos de los diferentes tipos de ambientes, estos ríos, al, 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 al rebosar, entonces, crean una, ya una industria permanente, y en algunas veces, cuando hay, subsidencias, hay algunas madrerías, etcétera, se crean, estos ambientes, ok. Aquí tenemos todo lo que es el sur, por ejemplo, en el Patia, todo lo que es la zona de naturales, al norte, los, 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 los drama, al Peneli, los, 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 centenarios, los, 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 Bueno, algunos ambientes en la parte del Amazonas, aquí cerca a Leticia, asociado con el bosque inundable, con cecropia latiloba probablemente, los gran metales de párfalo repi, aquí en los caños, especialmente en los despazales de anglocia peruviana, es increíble, es una cosa tan visible, y en ningún investigador, a los había mencionado, no entiendo por qué, en una asonación, por ejemplo, en la laguna de Aguarcaca, uno puede encontrar el grama local de párfalo repi, el párfalo repi, el párfalo natural de anglocia, los bosques inundables, es decir, se repite la asonación, porque el único problema, la diferencia más grande es que aquí el espacio es más reducido, mientras que en el Amazonas es mucho más grande, ¿ok? Los dramalutales, por ejemplo, y un tipo de vegetación muy importante para la cuenta amazónica, asociado con los ríos que son los cananguchales, o los palmares de la palma cananguche o la palma moriche, como brita flexosa. Bueno, entonces, en esa parte amazónica que estaba aquí, en el perfil ideal del libro 2, que es la serie de diversidad biótica, entonces tenemos que en esta vegetación de aquí, pues tenemos los calillares, en algunos casos, algunas formaciones en sitios de madres viejas con victoria regia, etc., pero la vegetación acuática típicamente es muy pobre. Entonces, en las áreas pantanosas más drenadas, aquí es donde empieza la mayor riqueza, tenemos los palmares de morirte flexosa. Los palmares de morirte flexosa es la gran formación. Desde el punto de vista hipotosociológico, dije, estén los ríos, ya las estudió, los clasificó muy bien, sus trabajos están publicados en la serie Tropez-Boss, los palmares de morirte, de canangucha, de caquetá, etc., que son extrapolables para toda la cuenta amazónica. Entonces, hay diferentes combinaciones, con especies de fictacias, con especies de mignoniácea, con especies de sapotácea, etc. Y, en algunas partes, como en Venezuela, estos morirte chales, perdón, estos cananguchales son los que quedan conservados en la cuenca amazónica. En la llanura de inundación permanente, es decir, lo que en la literatura se habla de las parceas, tenemos los bosques de Cratratrópolis, los maturales de Montichard y Aporecen, y, en algunos casos, morirte cananguchales en combinación con los cananguchales. De tal manera que, el inventario de la vegetación acuática en el Amazonas está aquí. Más o menos esto es lo que tenemos, lo que teníamos hasta el 2007. Tipos de vegetación acuática, que teníamos las llanuras alubiales en las picas y barras, en las picas y pantanos, etc., y el tipo de vegetación de 100. Bueno, la otra parte importante de la zona estlandina está la de la Orinofía. En la Orinofía, especialmente, vamos a tener una gran diversidad de riquezas aquí, en esta parte, en la llanura de inundación, y también en esta parte que existe en considerar que se llama la llanura eólica. Para la parte de vegetación acuática, tenemos los herbazales de Cabomba, de Curcata, de Chinador, de Nelos, los tapetes flotantes de Chorn y Tracipes, y un montón de pastizales, por supuesto, en la Orinofía, en la zona de la región, donde hay mayor expresión de todas las conformaciones de pastizales. En la llanura alubial, especialmente los bosques de Vega, están unas comunidades que nos recuerdan entonces los sistemas andinos. En la llanura de alubiales de los ríos andinos también, por ejemplo, tenemos los bosques de Loea, Selmane, y de Lobita, Camarona, de Puruma, Guianensis, el palmar bajo de Neucalco, Patau, de Mil Pesos, corresponde a un fin tan característico de nuestros ríos, del Calibe y de otras partes. En los bosques riverinos, tenemos los bosques de Calofilo, ni como Macrocarpa, por ejemplo, de Suparro, y en los del pastizales pastizales sí tenemos todas las combinaciones posibles. Y en la Amazonía, perdón, en la Orinofía, también tenemos morichales. Aparentemente, desde el punto de vista histórico, los morichales de la Orinofía son más recientes que los caranguchales. Bueno, no es nada sorpresivo, ¿no? Los estudiantes se acuerdan cuando les explico el origen de la flora de Colombia, pues primero fue el vacín amazónico, y allí había Mauritia, y después fue que se rellena el vacín orinocense, pues es lógico esperar que lo que está en la Orinofía sea más reciente que lo del Amazonas, ¿no? Los morichales de la Orinofía aparentemente son muy recientes y constituyen una preocupación en cuanto a conservación. Estos morichales son de los ambientes que debíamos proteger más. El profesor Palabra González es una de las personas que más saben en el concerto latinoamericano sobre moriche. Muy amablemente me regaló esta diapositiva de una de sus presentaciones en que muestra la importancia en moriche, ¿no? Recuerda del ciclo de agua. Fabrican lo que llaman los ríos de moriche. Hay una permanente relación entre el agua que evapora. Esto nunca se detiene en crecimiento, solamente se detiene en crecimiento cuando naturalmente alguien compite y lo elimina. Pero el resto siempre el crecimiento es constante, ¿ok? Y en la diapositiva, en la parte superior, muestra más o menos cómo es el gradiente sucesional hasta convertirse en un verdadero moriche. Van tan inarbolado hasta un morichal típico y luego las enesencias son morichales. Estos ambientes son muy importantes desde el punto de vista de la economía hídrica, los servicios ambientales, tanto en la Amazonía como en la Orinoquía. Más preocupante en la Orinoquía porque son de origen geológico, histórico, geográfico, recién. Bueno, eso es toda la belleza que tenemos. Ahora vamos a los dolorosos. ¿Qué pasa con esa riqueza y esa diversidad vegetal que tenemos en los ambientes de ríos y de cierre? Pues los estamos interviniendo. Otra vez la clase, para mis alumnos. El cambio climático, o cambio climático, agrupamos todas las acciones que creemos que por acción del hombre están con santo daño. Y eso es como un consenso, ¿no? Y eso obligó a los paleocólogos a que cambiaran su utilización de cambio climático por cambio de clima. Porque el cambio climático ahora se mete todo. Cambio de clima, cambio de distribución de las especies. Adaptación, desplazamiento, todo eso. Es decir, los cambios climáticos son una serie de efectos de la intromisión atrópica. Eso es para los cambios climáticos. ¿Qué pasa con el recurso hídrico y cambio climático atrópico? Porque tenemos que también entrar. Ya que nuestros políticos, nuestros gobernantes siempre dicen, por ejemplo, el de acá. Y eso es su plan de desarrollo basado en qué. La estrategia era el cambio climático. Pero yo estoy seguro que ellos no entienden qué es cambio climático. Casi seguro. Bueno, ¿cuál es la condición de esto entre el primer mundo y Colombia? Es decir, ¿cuál es el efecto tensionante? El primer mundo tiene todo esto como emisiones. Ok, y acuérdense que el primer mundo no ha querido que todos los representantes en el asunto, ¿no? Mientras que nosotros sí hemos firmado, porque nosotros somos los primeros a firmar todo. Y creemos que viene la torta y resulta que vienen esos compromisos. Bueno, los países como Colombia, tenemos todo esto que está relativamente relacionado con el cambio climático. Tenemos una fortuna, es que no nos están contabilizando eso. Ok, a nosotros nos contabilizan las emisiones por la generación de energía, por la generación de petróleo, etc. Pero por las quemas, por la pérdida de cobertura, por el avance de utilización de sistemas acuáticos, por la erupción. Por eso no nos cobran nada, y esos son verdaderos aportantes significativos sobre el cambio climático. Entonces, el cambio climático, la elección del hombre sobre los ambientes acuáticos en Colombia, después de la deforestación, es el problema principal. ¿Cómo afecta? Los ríos, veamos el carro de los ríos, la mera de los ríos. Las cuencas, por ejemplo, veamos el río Magdalena. Hace dos semanas, creo que el río Magdalena lo están disputando en los consorcios, para hacer la rectificación del cauce, para hacer no sé qué más, porque va a hacer la navegación, etc. Pero estos son fallitos de agua tívida, ¿verdad? Son fallitos de agua tívida, y eso no se va a ir. Entonces, no se haga un estudio, no se haga un proyecto con bases reales, con conocimiento, el asunto no va a funcionar. Entonces, en el cauce y en la cuenca próxima. En el cauce, ¿qué tenemos? No solo de suspensión demasiado alto, es una contaminación bárbara. En la cuenca próxima tenemos deforestación y erosión, y eso es lo que está ahí, los bienes y servicios. Debido a que disminuye los servicios, pues es que están preocupados con la economía, ¿verdad? Entonces hay que hacer navegable el cauce principal, porque eso significa plata. Pero eso, ¿cómo está afectando? Disminuyó las pesquerías, pierde navegabilidad, valores agregados, por ejemplo, las hidroeléctricas de Tania, que es una cosa muy costosa, porque la gran cantidad de contaminantes, así que las máquinas se estén dañando, cada nada. El impacto, por ejemplo, de todo este montón de cambios que le han hecho a los ríos, ha afectado al capital económico y cultural. Los pescadores ya no son pescadores, sino comen arroz y pasta en lugar de peces. De tal manera que ha habido un impacto muy fuerte. Pero el impacto más fuerte es el avance de la eutropización. Y eso tarde que temprano nos lo van a cobrar. Porque los países desarrollados, cuando le empiezan a presionar, y a presionar mucho su cartera, empiezan a decirle, bueno, ¿y usted entonces qué? Y ya como están haciendo compras, llegará un momento en que digan, bueno, vamos a empezar a cobrarle a otros países, entonces nos van a cobrar la cantidad de emisiones de metano, CO2, que tenemos con los precios de contaminación de nuestros ríos. La otra amenaza mayor, las ciénagas. Esta es una diapositiva también que ilustra para mostrar. Este es un precios natural, ¿no? Un precios natural global. Todos los ambientes acuáticos continentales, se van a secar, se van a secar, etc. Y así como se secan unos, otros se producen. El asunto es que la intervención, el cambio por acciones antrópicas, que está significado en todo esto, en la salud de la ingeniería, en el aumento de materia orgánica, en el aumento de nutrientes, en el aumento de la utilización, vamos a hacer que esto se muera. ¿Qué es lo que es el problema? El problema es que esto es un precios natural. La intervención antrópica lo que hace es aumentar la velocidad de desaparición. El problema es que todos nuestros lagos, lagunas de más alta montaña tienen un origen entre 7.000 y 13.000 años. Los más bienes tienen 13.000 años y los más jóvenes tienen 7.000. Y ustedes ven, por ejemplo, esa aterradora cantidad que hemos perdido en la alta montaña. Es decir, entre 13.000 y 7.000 hay una diferencia mínima en pérdida por acción natural de los cambios de clima fuerte. De 7.000 para acá es una cosa aterradora. Y en los últimos 200 años lo que hemos perdido es para salir corriendo o ponerse a llorar. Entonces, el problema es este. ¿Cómo hacemos entonces para lograr convencer a las autoridades de que se puedan tomar medidas sencillas para tratar de disminuir el impacto? Este también es un trabajo de Alexis Jaramillo para mostrar cuál es un efecto del cambio climático sin necesidad de hablar tantas barbaridades. Todas las ciénagas del Magdalena en la parte del departamento de César tienen un tiempo de vida mínimo. La que más va a vivir va a vivir 100 años. La red está condenada a desaparición porque ya la intervención en su cuenca próxima y en casi todo su cuenca lejana ha hecho que el transporte de sedimentos las convierta simplemente en unos sitios de restricción de sedimentos. Es decir, como un sitio de restricción de bar. Entonces, esta es una panorámica, por ejemplo, de todo este conjunto de ciénagas asociadas con el río Magdalena en la localidad de César de Sagamara. Aquí ustedes ven todo lo que Alexis y su grupo ha calculado en cuanto a sedimentación y conmantación en comparación con otras ciénagas. Entonces, aquí no hay nada que hacer. Ya está ciénagas muy bien. La capacidad de embalo, la capacidad dinámica de soportar los capitales está perdida. Y cada año el gobierno tiene que darle un bolón de plata a la gente, el alimento, etc. La única solución es cambiar a esa gente donde vive, a los alrededores de Gamarra, a los alrededores de otras partes de municipios y mirar cómo tratamos de alargar la vida de estos ambientes. Pero esto ya no hay nada que hacer. Ya llegaron a unas situaciones. Por supuesto, la vegetación acuática aquí pues sufrió, de facto, y ya no se encuentra acá. Bueno, ¿cuál es la estrategia? Siempre es como el consejo. Yo pienso que no todo está perdido. Yo pienso que es necesario mirar el contexto socioeconómico y lo que utiliza la intervención conservación. Es decir, tenemos que, nuestra juventud especialmente, tiene que enterarse de cuáles son los mecanismos que están causando a eso. Yo, si fuera gobernante, tendría que decirles, y en algunas cosas no combato al gobierno, le digo a ustedes, de parte de ustedes, porque, miren, el país en el 2002 dijo, tenemos que crecer, nuestro Producto Interno Bruto tiene que crecer mínimo un 10%. En el 2011 crecimos 9.8% con respecto al 2002 se cumplió, pero a costos muy significativos. Mientras creció el Producto Interno Bruto por inversión para explotación de materia prima, el impacto de la explotación de esa materia prima sobre los recursos naturales fue muy grande. Entonces, recibimos unas regalías, pero no aprovechamos para formar gente para ver cómo vamos a recuperar esa rata. Entonces necesitamos que todas estas cosas, no se sigan haciendo sin cuantificar el impacto. Tenemos que mirar como estamos viendo la economía internacional, ¿ok? Y tenemos que incrementar el capital intelectual. Fortalecer las instituciones gubernamentales a las caras y los grupos universitarios de investigación. Yo digo que al contrario de lo que piensa la entidad gubernamental, nosotros no es que los estemos criticando, al contrario, los queremos rodear, pero de la mejor manera, para ayudarlos. Pero hay que entender que ellos se dejen ayudar. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? Había un virus ahí al principio, pero yo pensé que ya se había ido. Me va a decir que le faltan unas cuatro para terminar, no me van a decir que está. Arriba, 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 arriba. Otro poquito, otro poquito, otro poquito, otro poquito. Otro poquito. Ahí. Ya, listo. Bueno, entonces, claro, nosotros necesitamos fortalecer la autoridad ambiental para favorecer la balanza de la educación, pero nosotros necesitamos que lo que produce la universidad, lo que producen los grupos universitarios, que son buenas herramientas, se incorporen para que le tomen decisiones equilibradas. Nosotros necesitamos cambiar este concepto de seguir manejando todo lo de biodiversidad y todo lo de medio ambiente con base en el mapa de ecosistemas. ¿Qué el ebiótico tiene? Lo único que dijo alguna vez un colega que no mencionó, porque en cuanto lo comprometo, lo único que tiene ebiótico fueron las personas que lo redactan. No, tenemos que verdaderamente decirle al gobierno. Pero cuando uno hace eso y le dice algo, uno queda, como se dice, con un masazo. Hace poco se firmó un convenio entre el Ministerio del Medio Ambiente que el Jumbo es por 86 mil millones de pesos para estudiar y delimitar los páramos y los humedales. Yo acabo de venir de una reunión del Jumbo, donde pedí en nombre de la Universidad Nacional claridad sobre eso y me dijeron que no, lo que van a hacer es trabajar con información secundaria. Es decir, lo que hemos hecho toda la vida nosotros. Es esto justo. Es decir, aquí tiene que haber una reacción muy fuerte. El país más biodiversicado del mundo no puede seguir manejándose con estas herramientas. ¿Ok? Bueno, las consideraciones finales ya, el mensaje político se mandó. ¿Por qué somos un país rico? Una cosa de perruño. Pues somos un país rico porque somos un país muy húmedo. De húmedo a superhúmedo. Entonces somos más ricos que el promedio de América Latina, más ricos que el promedio de partes, por ejemplo, con una fisiografía parecida con nosotros. Si ustedes ven nuestro sistema andino, es una cosa excepcional hacia agua. Pero el gran problema es que ni siquiera el concepto básico de la geografía lo hemos logrado meter. O sea, y ahora la geografía la quitaron de las escuelas secundarias. Entonces, somos un país, miren, por regiones todo esto A, en una clasificación, la de Toruay, quiere decir que son climas muy húmedos. Entonces, vamos a un climas muy húmedo. Y cuando comparar el mundo, pues ustedes ven que aquí está todo negrito. Ok, el resto todo es de otros colores. Hay una relación directa entre mayor recurso de agua, mayores ambientos. El inventario de las plantas acuáticas, entonces, más o menos lo que tenemos hasta ahora son 115 familias, vendidos fermas, más 4 helechitos. Acuáticas, propiamente he dicho, 40 familias. Pantanum, 25. Ambiente inundable, 6 cuentas. Total de géneros, 220. Y especies, por confirmar, porque no estoy seguro mucho con lo del chocón. Entonces, necesito conocer más. Restringidos a tierras altas de los géneros, 42. A tierras bajas, 128. Con parte de 50. Dentro de las familias acuáticas, figuran estas. Para algunos de ustedes son muy conocidos. Las erismatáceas en las tierras bajas. Las calitricháceas en las tierras altas. Las alorragáceas en las tierras de media montaña. Las jucáceas aquí alrededor de Bogotá. Las iridáceas en la orinoquía, en la Amazonía, en el Páramo. Las pótamos etonáceas en el Páramo. Las coáceas en todas partes. Las nazáceas en tierras bajas. En el Páramo también. Perdón, en la media montaña. En Pantano, familias como esta. Las de Tulácea, las de los alizos. Las lutíferas, las de Machare. Las amicáceas, las de Sára, las de Salis. En ambientes inundables. Entonces, un montón de familias. Que también tiene representantes en ambientes continentales. Para lo que más hemos trabajado. Las tierras bajas en el Caribe. Pues sin ser arrogantes. Creemos que hemos hecho un buen inventario. Pues tenemos géneros de representantes acuáticos. De Pantano, de la llanura lubeada. Bueno, y consideraciones finales ahora sí. Procuré pues revisarlas ahí como para hacerles un repaso. Lo primero es que toda la región no es de Colombia y diversidad. Ambientes cívicos. Y se cumple una cuestión. A mayor precipitación. Hay mayor requerción de diversidad. Pero ojo, ¿no? No quiere decir que también donde hay demasiada humedad. No hay mayor riqueza. Como en el caso de algunas partes del Chocobo. Muy importante en el estudio de la biota acuática es la asonación. Entonces, en tierras bajas tenemos una asonación. Que comprende. La habitación acuática sumergida. ¿Qué nos permite decir lo que hemos estudiado a esta hora? Según la cantidad de sonidos, es decir, según el color del agua del río, pues va a haber una asonación. Entonces, en aguas claras transparentes la asonación es completa, va a tener usted todo esto. Dicen los especialistas como Juan Pablo que en la medida en que haya mayor vegetación acuática sumergida va a haber mayor oxígeno y las cadenas tráficas van a ser más complejas. Lo que quiere decir que en algunas de estas partes no obtenemos eso. En otras sí. En aguas marrones, café con leche, solamente hay vegetación flotante. En el pantano y en el ribera. En las tierras altas, la asonación va desde la llenura luvial, los bosques de sales y los bosques de anos, los pantanos de polígono, los derrumes, los buncales de xenoplextum o los torturales de tifa y la asonación en la cubeta. En estas zonas en la cubeta es igualita desde la Patagonia hasta Venezuela, en los lagos asociados a los ríos, en la media montaña. Hay una subzona de aguas someras donde el xenoplexto califórnico es el rey, es decir, el que inicia la sucesión. Luego hay una subzona intermedia donde se establecen las comunidades de microfilas y puestas mojetas. Hay una subzona de aguas profunda que dice 12.5 metros con especie de charasia. Nosotros tenemos aquí en el lago de Tota dos comunidades con una especie de nitela a 22 metros de profundidad. Aquí un hecho importante es que los tapetes de Xolian y los torturales de tifa han colonizado recientemente los espacios andinos. Bueno, y por último esta que también es como una propaganda política, las consideraciones finales sobre el recurso hídrico. El agua es un recurso natural recargable, no es permanente, no va a existir para siempre. Si eso fuera así, pues entonces no existiría petróleo en algunos sitios y todos los sitios existían petróleo. La afectación a una parte del componente afecta al sistema. Colombia es un país rico, muy rico, de húmedo a súper húmedo, más que cualquier país de Sudamérica. Condición infeccional, pero no hemos aprendido nada de la cultura del agua. Las afectaciones sobre el ciclo del agua principalmente están asociadas con la deforestación. Se produce el vapor del agua, aumenta la erosión, hay mayor carga de sedimentos, se pierde la capacidad de envasión de los humedales, se origina inundación. La contaminación de las aguas por el no cumplimiento de reglamentaciones para tratar las aguas residuales, el aumento de los nutrientes y la deutrofización de agua. ¿Cuál es la estrategia? Seguir insistiendo en la educación ambiental e incrementar el capital intelectual. Entre más gente preparada haya, vamos a hacer presión. Y la otra estrategia es lo que estamos diciendo, bueno, cuándo vamos a mirar con el único recurso natural en el que somos súper ricos, que es la biodiversidad. Y la biodiversidad no es para mirar y decirle que hay que conservarla y no hay que tocarla. No, eso le dejamos a parques nacionales naturales. Nosotros la biodiversidad tenemos que conocerla y utilizarla. Pero para utilizarla y protegerla tenemos que conocerla. Si no, pues cuando la utilicen la vamos a estar. Y muy importante para ellos son los servicios ambientales, especialmente el componente hídrico. Muchas gracias por su atención. Tenemos unos 10 minutos de preguntas. Bueno, ¿qué hora se va a hacer? Orlando, digamos que es muy clara la caracterización de la validación con criterios fisiográficos y quizás con criterios de fitosociología. Eso ratifica un poco esas clasificaciones que ha tenido el título de clasificaciones clásicas. Estoy hablando de cuatro casas, Thomas Van der Hamel, ¿sí? Y quizás no riñen con los estudios que el grupo suyo está haciendo en la actualidad. La inquietud es la siguiente. Hay dos factores que se incorporan a ese factor del disturbio y la necesidad de unas estrategias de conservación. Entonces la pregunta es, si los estudios clásicos basados en criterios fisiográficos y basados en relaciones fitosociológicas, siguen vigentes, ¿cómo se podría incorporar el fenómeno del disturbio y que se pueda leer en esos estudios? Bien, desafortunadamente aquí no se ha podido convencer. Aquí no estamos en las decisiones de que hay que tener ciertas herramientas. Uno no puede tratar de mapear especies. Eso es una locura. Uno puede decir, voy a mapear las especies dominantes. Ok, ya me empiezo a entender. O voy a mapear las especies que utilizo. Pero no todas, porque si no, no hay posibilidad de crear unidades. Y usted tiene que crear unidades. Es decir, como nosotros no tenemos casi cartografía temática, el asunto se complica. Estudiar esto, por cualquier... Yo siempre le digo a mis estudiantes, si hay un solo método, si hay una sola manera, hay que dudar. Por principio, si hay una sola manera de hacer una cosa, hay que dudarla, entonces mejor no hacerla. Hay varias maneras. Una manera puede ser de estudio, como hacen la composición fluida. Yo lo sigo, porque creo que es lo mejor. Es decir, las especies tengan mejor indicación de las condiciones del medio. Mejor que cualquier aparato. Mejor que cualquier aparato. Si yo conozco la ecología de las especies, puedo predecir la ecología del conjunto, más o menos. Y puedo hacer varias cosas fantásticas. Muchas veces se prefiere lo contrario. Pero entonces choca. Porque hay que conocer las particularidades de las especies, de la geografía. Mire, aquí hay mucha gente que sigue considerando que las dos caras de nuestras cordilleras son iguales. Entonces, yo ya me cansé de decirle que eso no es cierto. Que lean una cosa mínima para que entiendan que el lado oriental es diferente al lado occidental. Es lo mismo en esto. Los ríos de aguas claras originan una diversidad y una riqueza diferente a los ríos de aguas oscuras. Los ríos de grandes caudales tienen una dinámica diferente a los ríos de pocos caudales. Es muy diferente la dinámica en la media y en la alta montaña a en la baja montaña en las tierras planas. ¿Qué hacemos? Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil a veces. Porque uno como que llega un momento en que llega a la desesperación por impotencia. No, de verdad, miren, no importa. No importa cuál clasificación se siga. Pero que sea una clasificación que incorpore conocimiento. Y entre mejor ese conocimiento esté asociado con el componente de la biota, mejor. Es decir, una clasificación que tome como punto de partida las especies es lo ideal para mí. Pero esto no riñe con ninguna otra parte. No, miren, pues esto se ha adelantado en los últimos años. En 1900, hace años, como decía usted, hace años, tratamos de hacer vegetación acuática. Pero fue imposible, imposible. Entonces, eso quedó ahí como un remanente, como un remanente. Y en los últimos años que entramos al Caribe, pues vimos eso. Entonces, estamos dándole un impulso y estamos rescatando lo anterior. A ver si se hace algo de esto. Y por eso, entonces, es el afán de que las instituciones conozcan que hay unos estudios ya que pueden servir de base y que no sería necesario acceder a las instituciones. Y en el río Magdalena lo van a intervenir y lo van a hacer. Pero yo les aseguro que la mayoría de ellos no se han tomado la molestia de leer los últimos trabajos del grupo nuestro de sedimentología y de estremotología en donde dan todas las tasas de sedimentación para buena parte del Magdalena. Entonces, siguen trabajando con talas de sedimentación de hace 80, 100 años. Entonces, eso nunca va a progresar así. Entonces, tenemos que tratar de impulsar e incrementar el capital intelectual. Que la gente cada día se preocupe por estar enterada de lo que se ha producido. Eso tiene que ser una preocupación de nosotros los docentes universitarios. Estar insistiendo en la sociedad, que tiene que enterarse de lo que se produce. Porque si no, no vamos a progresar. Están muy tímidos, tranquilos. Podemos hacer para que cosas que se me hayan olvidado puedan salir. Yo les prometí que 50 minutos y cumplido. Bueno, profesor, digamos, quería preguntarle si para los trabajos se hicieron la oportunidad de hacer todo, digamos, saber cómo con las comunidades, cómo buscar, digamos, la percepción de los habitantes de esos lugares, de los vecinos de los murichales, de los ríos, de los que pensaban en el territorio. Pero, digamos, como un grado como con la comunidad. Porque, pues, de cierta manera, ellos, pues, son los primeros que, pues, ayudan a la conservación. Pues, obviamente, están los políticos, las partes ministeriales que decían. Pero, pienso que, pues, la percepción de la gente que vive allí, ¿cuál es o no? Sí, miren, hay las dos posibilidades. Trabajar alternadamente, ¿no? Es decir, con la gente local, etcétera. O producir el resultado y después socializarlo. ¿Ok? Nosotros hacemos siempre el segundo. Una vez que producimos el resultado, lo socializamos. Porque son trabajos que hay que hacerlos bajo ciertos parámetros de tiempo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces tenemos que entregar unos resultados. Pero eso es básico para socializarlo. Sí, por ejemplo, nosotros tratamos de concientizar a la gente de por qué es importante el manglar en las ciénagas interiores. Y ese mensaje, en algunas partes, fue muy bien acogido. Y algunos pescadores desempleados, pues, tienen ahora viveros, semilleros, en donde están reproduciendo el manglar. Y entonces están diciendo a las corporaciones, bueno, les vendemos manglar. Miren que la Universidad Nacional dice que hay que recuperar el manglar en estas ciénagas. Eso ya es una aproximación. Bueno, porque ya la gente dice, bueno, ellos se están diciendo por qué es importante. Los manglares, el profesor Diego, yo le he insistido varias veces y algunas veces me ayudó de que es necesario, por ejemplo, decir, bueno, con todo ese montón de pastos que tenemos en las riberias, ¿cuáles de esos tenemos posibilidades? Y para decirle un poquito de paquete tecnológico, por ejemplo, y para decirle a los rinqueros hombres, no queme eso, en lugar de eso, cosechelo, mire a ver si se puede hacer cuestión de hacer con heno y con postajes, lo que sea. Son cosas que se pueden hacer. La atarulla ha habido ya en algunas partes, por ejemplo, en Chimichagua, asociaciones campesinas que dicen, bueno, en lugar de estarnos quejando, pues vamos a cosecharlas en toda época de aguas altas y entonces vamos a hacer una clase de papel, etc. Entonces, es decir, con base en los resultados de esas aproximaciones se buscan nuevas proyecciones de las uñas. Pero lo importante es eso, tener el documento desde la tradición occidental, ¿para qué sirve? Y luego socializar los cambios. ¿Sobre qué regiones, sobre qué sectores, más bien de la región subantina, donde más se ha trabajado? Porque es el profe, es el que casi no se ha trabajado en esas zonas. ¿Más o menos qué lados es donde se ha estudiado la vegetación acuática? Es donde mejor tenemos documentos en el Caribe. Duramos 12 años trabajando en el Caribe, entonces tenemos mucha información y muy buena información. Y es donde hay más escenarios. Pero usted se puede imaginar en la media montaña. En la media montaña vamos a tener sobre las rocas esta podostomonasia, porque me olvidó mencionarla. Y luego en la orilla, en el Cañal de Ginerio, es la Ditato, y no más. Porque inmediatamente pasa la carretera. Y ya todo se acabó. Es muy poquito lo que tenemos. Muy poquito, muy poquito. Entonces, prácticamente que... Con lo que tenemos creo que es más que representativo. No va a haber gran diversidad. A no ser que vamos a regiones donde no haya una presencia humana fuerte. Pero el resto ya, la mayoría de nuestros ríos de media montaña y de baja montaña están muy intervenidos. Canales cambian el curso. Canal, otras pasan, etc. Entonces, ya la historia se perdió. Bueno, pues, le agradecemos. Sabemos que todos nuestros paisajes están siendo muy transformados. Y que parte de esa transformación también implica el que se están introduciendo especies de lo que llamamos el viejo mundo de Oceanía. Y no solo las que entraron la vez pasada, sino las que seguimos trayendo. Y que muchas de esas especies están apareciendo en cualquier parte. Para el caso de plantas asociadas a sistemas hídricos, en ese gradiente, ¿en qué parte está ocurriendo más el cambio de la diversidad nuestra por especies del viejo mundo de Oceanía? Miren, de lo que conocemos, lo más preocupante es la proliferación, por ejemplo, de Geria. En los lagos de media montaña, Tota, Húrkenes, algunas cosas que es un invasor. Que también fue voluntariamente introducido. Tota es una plaga, acarrea muchos problemas, etc. Fúquene, por ejemplo, está muy afectada. Y las partes de los ríos, de los reacciones de la sabana por el Chornia. Y sabemos que eso también es reciente. Y eso también fue voluntario. Yo pienso que Tifa también fue metida en el sistema andino. Hay un problema que, pues, ateracionalmente mis colegas que son los mismos más han podido ayudar. Para mirar, porque en la literatura, por ejemplo, nosotros llamamos Tifa la Tifolia y eso no existe. Pero nadie me ha dicho por qué. Lo que existe es Tifa dominguense, que es el sinónimo de Tifa en Gustifolia. Pero, por ejemplo, las Tifas en la media montaña, arriba de 2700, no florecen. Quiere decir que no es su hábitat natural. Es más abajo. Entonces, también es un elemento, probablemente, de reciente colonización. No sé si en el caso de Tifa haya habido la mano del hombre o hayan sido los patos o alguna cosa. Esto es ok. En este caso, las especies de lentejas de agua, pues, prácticamente también son de muy fácil dispersión. Y algunas asteráceas, estas, cirson y esas, que están muy comunes, y algunas, en fitolacacias, también, en las orillas de los pantanos, también están extendiendo toda la distribución. Pero no hay un censo detallado así, ¿no? Los rumes, por ejemplo, aquí en la tabanera de Jotá hay extensas formaciones de rumes, de rumes crispus, que es una especie europea. ¿Sí es? ¿O parcialmente? ¿O qué es? Sí, la gente es esta media montaña alta, o sea, que tiene más de ciudad de humanos, o sea, que el diseño introduce cada vez más de la gente. Y dice que se rega por cierto. Y hay, por otro, hay algunas situaciones de la paz. ¿Cuál es la pregunta? Está ligada a esa que les hice. Lo que preocupa es que si uno de los países de la América, pues no, no importa. Y estemos cambiando toda la base genética que heredamos, por una base genética minúscula, en realidad, en el mundo. Y lo seguimos haciendo reiterativamente, porque no hay ninguna norma para controlar esa cosa en el país. Entonces, ustedes han hecho algún estudio, pregunto yo si lo han hecho, ligado a la calidad del agua por aquello de tantos contaminantes que le botamos al agua, y la facilidad con que las plantas exóticas pudiesen crecer más rápidamente en esos ambientes y que estamos alterando por contaminación que porque se nos dijeron. No, miren, a ver. Los estudios, la parte de calidad de agua, que hace uno de los distintos componentes de uno, la calidad bacteriológica que hacen las procuras del Colegio Mayor de Cundinamarca, y la otra parte físico, química y biológica que hace Juan Pablo. ¿Ok? Sí, pero eso es netamente desde el punto de vista ecológico, que nosotros queremos saber cómo la calidad del agua en el sitio, donde mostramos y esa la cosa. Pero asociado con ese otro, no. Pero nosotros sí tenemos muy buenos indicadores paleoecológicos de contaminación por eutropización. Sabemos muy bien en qué momento los sistemas arcoáticos han colapsado. Por ejemplo, tenemos indicadores como Wotriocopus, que nos indica siempre aguas transparentes, aguas claras, etc. Entonces, en la historia de los ambientes sabemos en qué momento empezó, como, discúlpenme la palabra, empezó a pegotearse el ambiente. Cuando empezó a cambiar, porque se empezó a disminuir la transparencia, etc. Pero exactamente, contaminación, ves eso, no, 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 no. Porque, es decir, ese es un sesgo de nuestro enfoque. Nosotros no trabajamos. Alguna vez alguien me preguntó, y le dije, mire, la filosofía no es que nosotros trabajamos en los sitios conservados. Yo no le puedo responder, por si tienen los conservados. Porque ese es nuestro criterio. Hacer los levantamientos, ¿dónde? Los sitios más conservados. Porque es lo que tratamos, más o menos, de documentar. Pero sí, sería necesario y sería conveniente. Pero yo pienso que hay bastante información que se podría recuperar. Por ejemplo, la historia del río Bogotá debe ser más que ilustrativa sobre el proceso de contaminación. Y esos muestreos, creo que se pueden convertir en el acueducto de Bogotá, ¿verdad? En los archivos, ¿verdad? Mi pregunta es, si se han hecho muestreos con especies animales y como que tan afectadas se ven con la deforestación y con las intervenciones vegetales en los lugares que usted ha estudiado mayormente. Como, háblenme más, Turito, porque ya el alma me empieza a pasar unos... Que si trabajamos con comunidades animales... Sí, o sea, animales y como que tan afectadas respecto a los estudios que ustedes han desarrollado se han visto, pues, afectados. Sí, 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 miren, los profesores, sí, sí, sí. Nuestro grupo tiene más o menos unos 30 subgrupos, por así decirlo. ¿Ok? Entonces hay gente que trabaja los peces, los macroinvertebrados, los microinvertebrados, bueno, los insectos acuáticos, todos van haciendo su participación. ¿Ok? Y todos nos vamos apoyando. Nos dicen, bueno, ¿cómo es la vegetación en este sitio? Que yo necesito ser... Yo no le podría responder de una manera bien clara a usted, pero sí. Es decir, miren, los que tengan peces, dicen, miren, donde hay más vegetación de ribera, hay más peces grandes, hay más bagres, por ejemplo. Entonces ya sabemos que los bagres necesitan la vegetación de la llanura luvia y la vegetación de la ribera porque necesitan sombra. Donde hay más grama, lo tal, siempre hay más pececitos, porque allí hay más microinvertebrados que le sirven de alimento. Cuando estamos en la época de la talia geniculata de los poca chicos, hay una profusión de vida. Sí, cada especialista o cada grupo lo hace. Y sería fantástico que una vez escuchemos a alguien diciendo, bueno, de acuerdo con los tipos de vegetación de periódor ángel, ¿cómo es la cosa? Sí se puede hacer. Sí hay los datos. Bueno, por ahora, muchas gracias a nuestro conferenciano. Muchas gracias. Uno, están invitados a la próxima conferencia, entran dentro del ciclo de invitados especiales del Instituto de Ciencias, que se programará el día martes a las 4 de la tarde. Están invitados. Otra cosa, a la salida recibirán una menigüe a propósito del tema, sobre los usos del mochón de agua. Es un intento de estudios experimentales y caracterización de manejo con esta especie en áreas de recuperación afectadas por proyectos hidroeléctricos. Es una participación de profesores y estudiantes egresados de Biología y del Instituto, en que acudiendo a la solicitud de la empresa pública en Medellín, abordan el problema de manejo de especies afectadas por la problemática de la colmatación de cuencas hidrográficas. Bueno, muchas gracias por...